Así es, la verdad que viviendo una fiesta linda, todos los salteños, mostrando al país que somos solidarios, mostrando al país que nos sumamos a este evento que es uno de los más importantes en la materia de solidaridad que tiene nuestro país, así contentísimos, acompañando, con buena música, la gente también acompaña, el clima también se volvió más ameno, estaba muy caluroso porque ya ha bajado la temperatura, así que realmente una linda fiesta para que disfrutemos todos los salteños. ¿Qué grupos están sobre el escenario en este momento? ¿Cuáles son los que van a subir y los que ya subieron? Ahora está el grupo Los Yacones, un grupo joven que está creciendo en materia folclórica principalmente, después se viene Macúmbicos con un poco más de fiesta y el Borrecho de Oro será el cierre de Los Nocheros, acá hace mucho que no actuaban en la plaza principal, así que va a ser una fiesta inolvidable y agradecer también a los artistas que se han sumado desinteresadamente a esta partida solidaria. ¿Quiénes participan de la animación? ¿Cómo lo están realizando? Está buenísimo porque nos acompaña la PEWE, ese admirador de salta que la verdad que nos da muchísima manija, muchísima promoción a nivel nacional y después están periodistas locales que también nos acompañan, el Dani Gutiérrez, la Dolo Jiménez, que son dos salteños que también se han sumado a esta partida solidaria, así que realmente la fiesta es única y no hay excusa para no poder disfrutarla. ¿Estas imágenes cuándo se van a ver en Canal 13? ¿Cuándo salen? A partir del día de mañana, sábado 8, que es la fiesta principal en el Luna Park, seguirán mechando con imágenes de esta provincia, destacar que es solamente Luna Park y en Salta el otro lugar, así que son solamente los dos puntos que se está haciendo esta fiesta, así que realmente increíble e importante que los salteños nos estén orgullosos de que mostremos que somos solidarios a todo el país. Canal 13 eligiendo Salta, ¿por cuántos años ya consecutivos? La tercera edición consecutiva, recordemos que la gente de UNICEF desde el año 2011 que realiza programas acá de educación, de salud, así que qué mejor forma de coronar todo ese trabajo que a través de un festival a toda fiesta en nuestra ciudad principal.